Jari Jari Un besito por aquí, un besito por allá Quédate callar y no digas nada Un besito por aquí, un besito por allá Callar, callar, si hacemos ruido los podemos despertar Un besito que eres como yo, lo resolvemos y bailamos reggaeton Globitos en la habitación, solo Dime si tú quieres como yo, lo resolvemos y bailamos reggaeton Globitos en la habitación, solo Voy a entrar a tu casa cuando estén todos durmiendo Sin hacer ruido pa' que no me vean Quítate todo despacio, tómate tu tiempo Sin ropa mi cuerpo te desea Ay mami quiero, darte un par de besitos que te enamoren Ay mami quiero, en la cama hacértelo sin restricciones Y un besito por aquí, un besito por allá Quédate callar y no digas nada Un besito por aquí, un besito por allá Callar, callar, si hacemos ruido los podemos despertar Dime si tú quieres como yo, lo resolvemos y bailamos reggaeton Globitos en la habitación, solo Dime si tú quieres como yo, lo resolvemos y bailamos reggaeton Globitos en la habitación, solo Ella me dijo que le gusta que la meta sea casarme con ella Que le pinte una vida bonita como de novela A ella le gusta que yo entre en su halcón Que me venga en el coche Que no pida permiso para entrar en su casa de noche Y un besito por aquí, un besito por allá Quédate callar y no digas nada Un besito por aquí, un besito por allá Callar, 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 si hacemos ruido los podemos despertar Solo no, 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 no Dímelo Harry, ya te lo dije soy Harry Dímelo you, dímelo you, dímelo you, you Yeah, 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 Konami, yeah, yeah, The Druid Gatana, 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 Gatana